Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos iniciando la apertura del VI Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones del Trabajo. Me acompañan en la mesa el señor Rector de la Universidad de la República, Economista Rodrigo Arí. Y el señor Rector de Gestión, el doctor Luis Leopold. Previo a comenzar, quiero leer una felicitación que nos envió la becana, quien también estaba invitada para estar en la presentación, pero lamentablemente ella tenía otro compromiso. Sin embargo, quiero leer de todas maneras su felicitación. Bueno, doctora Silvia Franco, Presidente del Congreso, de mi mayor consideración. A través de la presente, hago llegar las felicitaciones por la organización del VI Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones del Trabajo, así como el honor que representa alojar en nuestra Casa de Estudios la celebración de tan importante evento. Sin duda, la participación de referentes nacionales en la temática, así como el nivel de excelencia de los invitados extranjeros, darán un marco propicio para el intercambio académico-científico, cuyos resultados propenderán a fortalecer el aporte a la facultad de Psicología en particular y del auditorio en general, en temáticas de amplia relevancia social. En esta oportunidad, no me será posible acompañarles personalmente, por lo que les solicito sea extensivo mis saludos y los auguros de éxito para las jornadas que proceden. Saludo atentamente, doctora María José Bañato, decana de la Facultad de Psicología. Le damos muchas gracias. Bien, solamente voy a decir unas breves palabras para darles la bienvenida. Estamos iniciando hoy un congreso que comenzó en Montevideo, la primera edición. Hoy estamos celebrando 10 años de ese primer congreso. La primera edición fue aquí, en esta ciudad. Y como puntapié o inicial, fue la primera actividad de la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, que se fundó el año anterior. También, esto trata de celebraciones. Tenemos a ustedes acá, es una celebración. Y también, hoy celebramos, este año celebramos 25 años que la Psicología y el Trabajo tienen la instalación en la Facultad de Psicología. Comenzamos de la mano del profesor Leopold. Y desde el viejo curso de Psicología Laboral hasta el actual programa de POT, que está instalado en el Instituto de Psicología Social. También, este año, hace 35 años que ingresé a la Universidad de la República. Y lo quiero traer también, porque son 35 años, ya que estamos con los números redondos, y porque ingresar en la facultad y en la universidad, particularmente en aquellos años, los años, los años, el año 84, un año ciertamente complejo de punto de vista social, fermental, para la movilización estudiantil, fue algo que le cambió la vida. Le cambió la vida y la perspectiva de ser en el mundo. En la universidad, y no solamente la Psicología, sino también la inserción gremial y la militancia gremial, fue una escuela, una escuela de ser social y de ser en el mundo. Y fundamentalmente, en ese vivir universitario, aprendí que las cosas no pueden ser hechas de cualquier manera ni a cualquier costo. Aprendí que el sistema social en el cual vivimos es desigual y que esto no es natural. Aprendí que, dependiendo de dónde lo mire, es lo que veo, pero también me define. Y hoy, aquí estamos, para dialogar sobre el presente y el trabajo del futuro. Una invitación a pensar y a pensarnos en un escenario nuevo y vertiginoso, como es nuestra época. Un escenario que, como algún autor dice, es el comienzo y el fin de nuestra especie. Como tal, y el advenimiento de algo totalmente distinto que algún Orwell o Asimov podrían imaginar. Un escenario que, más que nunca, requiere de un pensamiento y acción ética, política, vigilante de la libertad y de las condiciones de vida y de las condiciones de trabajo. En donde, justamente, nos toca actuar. En este marco, la Red Iberoamericana de la Psicología de las Organizaciones del Trabajo vuelve a Montevideo con muchos desafíos. Recapitular una década de congresos, analizar lo transitado en su sede fundacional, debatir e intercambiar de manera situada nuestros desarrollos, sin soslayar contradicción, la contradicción trabajo-capital, ni las condiciones iberoamericanas, globales y locales, en las que se organiza el trabajo, concluyendo esta década. Academia y actores sociales, convocados por el interés en las organizaciones y en el trabajo, en una mirada crítica de la sociedad en la cual vivimos y lo que sus postulados económicos y sociales producen en las personas que viven del trabajo. Durante congresos anteriores, el énfasis estuvo puesto en la tensión constitutiva entre actividad académica y profesional, propia de los desarrollos de la psicología y del POT en particular. El sexto congreso mantendrá esta perspectiva, pero pondrá énfasis en categorías empíricas centrales para nuestra temática. Una vez que aburré más, pero sí quiero dimensionar lo que este congreso significa en términos de las producciones que vamos a ver. Tenemos 17 simposios, acabamos de terminar el simposio de enseñanza, venimos de allí. Tenemos 35 meses de trabajo libre, más de 126 trabajos libres que se van a presentar, 3 conversatorios, 6 cursos precongresos, 4 cursos en el congreso, 7 presentaciones de libros, 5 conferencias centrales, 2 sesiones de presentaciones de póster, habrá sesión de póster en el salón B de la facultad. También tendremos la asamblea de RIPOT y desde luego un acto de cierre. En fin, a disfrutar de este congreso, estamos felices de que estén acá y esperemos que podamos debatir y pensar en un trabajo mejor. Muchas gracias. Le doy la palabra al rector. Buenas tardes. Antes que nada, bienvenidos a todos los colegas y amigos de distintos países de Iberoamérica y Europa que integran parte de este cuerpo que es este congreso. Felicitar a la Facultad de Psicología y a sus organizadores. Este tipo de eventos distan de nacer y desarrollarse de la edad, sino que dependen del esfuerzo sistemático de cuerpos, de docentes y de académicos que lo hacen posible. Por lo tanto, saludo el evento y la posibilidad que sea en esta Universidad República, en este espacio en particular, este Paraninfo de la Universidad, que es el principal espacio de eventos públicos que tiene nuestra institución. Segundo comentario sobre la pertinencia, de pensar en clave iberoamericana, en clave de estas partes del mundo, qué implica en el futuro del trabajo en un contexto actual. Y permítame cometer un atrevimiento, porque soy primo hermano en estas temáticas. En otra parte de mi vida supe ser un economista laboral que se dedicó a estudiar, entre otras cosas, el impacto del cambio tecnológico en las relaciones laborales. Y uno de los aspectos que quizás me preocupan más del mundo actual, no tiene que ver con los pronósticos, las profecías complejas sobre la ausencia de futuro para el trabajo. Pronósticos que han sido recurrentes a lo largo de la historia del capitalismo. Hay ciclos, la tecnología, los cambios tecnológicos vienen asociados muchas veces a estos pronósticos que en términos absolutos prevén el fin del trabajo. Pero sí nos encontramos ante un mundo en donde es probable que estén, sí, desapareciendo formas de trabajo. Formas de trabajo que articulan y vertebran nuestras vidas cotidianas y las de nuestros colegas, nuestros ciudadanos en general. Y formas de trabajo que van a dar lugar a otras formas de trabajo no necesariamente superadoras. Y eso es donde creo que los universitarios, desde perspectivas interdisciplinares, debemos aportar elementos para entender, comprender y proponer políticas que sacan al encuentro la necesidad de que cualquier futuro que tengan los trabajos, en plural, sacan al encuentro de la necesidad de construir bienestar y cohesión social en general. Esto lo planteo porque si bien el fin del trabajo ha sido una profecía que no se ha cumplido, sí ha sido sistemáticamente el cambio tecnológico en este mundo que nos toca vivir y en distintos momentos de la historia del siglo XX, cuestionador de formas y mecanismos de existencia social y en particular ha sido un expansor en los últimos 50 años de las desigualdades. Desde esa mirada hay algunos economistas que pensando desde el mundo central, no desde espacios heréticos ni de los márgenes de la academia, sino de principales instituciones universitarios internacionales, por ejemplo, Deirón Acemoglu, desde el Maletín, Estados Unidos, que están viniendo con profunda preocupación los procesos de automatización. No porque la automatización en sí sea negativa, ha sucedido, pero está este proceso actual donde la aplicación de la inteligencia artificial se vincula a la profundización de un vector de automatización en los mecanismos de... en las relaciones laborales y en la formación de los trabajos no está siendo acompañada con otros cambios tecnológicos que sí sucedieron en el pasado, calientan la productividad y la capacidad de aprovechar la creatividad humana en la creación de valores. Y eso es producto no de un cambio tecnológico autocentrado, no es un maná que cae del cielo, es un producto de las políticas públicas. Una de las características que tiene el cambio tecnológico actual es que este ha sido moldeado por las grandes corporaciones internacionales y no por las políticas públicas. Y el cambio tecnológico que caracterizó la segunda posguerra en el mundo desarrollado y cuya transición en el mundo de estas claves regionales no ha sido para nada trivial, suele venir acompañado no solamente de un proceso de automatización con otras bases de tecnología que no eran la inteligencia artificial o el procesamiento grande de un volumen de datos, pero que a la misma vez promovieron ciertas formas nuevas de trabajo que reconstituyeron el vínculo social en los aspectos. Esta ausencia actual es lo que llama la atención y que uno de los orígenes tiene que ver con que la investigación para crear valor asociado al cambio tecnológico está concentrado en las empresas privadas y no en el sector público. En la segunda posguerra casi tres cuartas partes de la investigación era sostenida a partir de fondos públicos en el mundo capitalista en que vivimos. Hoy esa inversión está exactamente invertida. Un cuarto de la investigación se realiza con fondos públicos y está orientada en todo caso por intereses generales por parte de la primera captura a veces de la política por parte de las empresas y tres cuartas partes está orientada por las corporaciones privadas. Y eso está teniendo efectos directos en la configuración de un mundo de trabajo que no conocemos pero que podemos sí pronosticar como dificultoso para buena parte de los ciudadanos que integramos estas latitudes. Por lo tanto reflexionar en términos de la subjetividad de quienes integramos en ese mundo de trabajo de los impactos que tienen en nuestros vínculos de la forma en que eso incide en nuestra vida cotidiana desde distintas miradas interdisciplinares es clave. Y en este caso la psicología del trabajo de las organizaciones que tengo dos colegas que son así impulsores en Uruguay de estos temas tiene mucho que decir para Uruguay y tiene mucho que decir en este diálogo internacional en donde la academia tenemos la obligación no de brindar respuestas absolutas que no las tenemos sino de señalar desde el pensamiento crítico cuáles son los recorridos que pueden llevarnos a mejores estándares de vida y cuáles pueden llevarnos a mayor nivel de disabilidad y de convivencia inclusive en los ámbitos laborales. Por lo tanto gracias por este esfuerzo y felicitaciones y aseguro un buen desempeño con el recorrido que señalaba Sibia estoy seguro que va a ser un correjo con un correjo afectuoso. Disfrútenlo además de aprender entre ustedes. Gracias. Gracias.